A mí me llamaron para audicionar para este proyecto, me puse muy feliz, cuando supe que era con Enrique Carriazo me puse más feliz aún porque siempre soñé con trabajar con él, la audición fue con él y realmente él fue muy generoso, me ayudó muchísimo y bueno ya cuando me llamaron a decirme que el papel era mío pues grité de la emoción porque la verdad para mí trabajar con él era algo muy grande y el proyecto me parecía lindísimo, es una historia que está contada de una manera muy bonita, ustedes que pudieron ver el primer capítulo se dieron cuenta uno se siente viendo una película, la fotografía, la dirección de arte, todo es hermosísimo y muy cuidado cada detalle y los personajes son hermosos, tienen mucha verdad entonces hacer parte de este proyecto pues no, un sueño cumplido también pues es un personaje que yo trabajé muy en conjunto con Enrique, con mis directores y pues me dejó muchas cosas es una mujer que tan luchadora que yo creo que es un espejo también de muchas mujeres de Colombia que les toca salir al rebusque, que muchas veces les toca dejar a sus hijitos solos pero que no pierden la fe, que tienen esa guerrera adentro que dice bueno no me dejo caer mi familia y el amor es lo primero y la fe, entonces no se dejan caer por ninguna necesidad ni por algún mal momento que estén pasando no, que mientras haya fe y haya amor, todo es posible yo creo que mientras uno tenga la fe intacta en algo que uno crea con el corazón, todo va a ser posible bueno todos mis amigos de Pasión por Santa Marta, los invito a que no se pierdan este gran estreno La Gloria de Lucho, este lunes a las 9 de la noche por el Canal Caracol ahí nos vamos a estar viendo todas las noches, un beso muy grande para todos gracias